¿Dolarizar? Te cortás un brazo. Es demencial que alguien quiera arrancarse un brazo. La Argentina en los 90 lo hizo porque decía, che, no nos cree nadie. La única forma que nos crean es, atémonos lo. Hoy, cuando la gente dice dolarizar, decís, che, tal vez que... Me parece una idea delirante, pero tal vez si vas a hacer una integración regional, capaz que tiene sentido. O sea, si tratás un brazo para ir al euro, tiene sentido. Me hubiera gustado vivir en la Argentina que hubiera soltado la convertibilidad en el 95, 96. Creo que realmente sería bastante diferente. ¿Qué tiene de positivo? Por ejemplo, cuando entra una crisis de deuda brutal, el que lo rescata también es un banco central europeo que de alguna manera lo financió y le dio una especie de auxilio. Por ahora, eso se da... Ordenate tus variables, saneate un poquito y yo te voy a bancar. No te desplomás. Exactamente, no te desplomás. Argentina hoy en eso está solo. Y lo que sí está bueno de una moneda regional es que te exige a vos ser más prolijo. Básicamente, déficit fiscal no es joda, dimisión no la tenés. Argentina dijo, no, vamos a ir a déficit. Y nos fuimos a un lugar que no se fue en ningún país de la región.